Hola, muy buenas chicos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos a Inscription. Bien, no sé cómo se verá, si se verá este capítulo, si no se verá, no sé, os pido disculpas. Vale, vamos por aquí, nos habíamos quedado aquí. Y dice que no podemos fallar. No sé que no podamos fallar. Te encontraste con un pequeño grupo de supervivientes, con rostros hundidos por el hambre, se apiñaban alrededor de una hoguera. Miraron tu grupo de criaturas e hicieron señas para que te acercaras. Ven, calienta a una de tus criaturas junto al fuego, dijo uno. Caliéntala junto al fuego, eso mejorará su poder, dijo otro. Notaste que uno de los supervivientes se limpiaba en la salida de la boca. O sea, que te voy a sacrificar uno. El fuego calentó a tu pobre lobo, lo que mejoró su poder. Ah, pues, uno de los supervivientes intentó ponerle la mano de encima. A otro le rechinaron los dientes. Sin decir nada, alejaste a tu lobo del fuego y te marchaste. Hay una salida para ambos. Está en algún lugar de esta asquerosa cabaña. Calla o te alegrados. Gracias. Sí, sí. Gracias por ver el video. Salto poderoso. Una carta que lleve este sello bloquea al oponente que lleve el sello AR. Vale, si podías coger más cartas, ¿verdad? Ya tengo el lobato, tengo el armiño. Tengo el armiño. ¿A qué? ¿Seguro? ¿Puedo cambiarla? Sí, pero no te puedo cambiar, tío. No puedo cambiarte. No se graba en el primer turno. ¿No tienes bastante? Vale, pues entonces tengo que darle a 10. Qué tenoroso, tío, cabrón. Hostia. Cabrón. Robo. Vamos a perder. No, tío. No, no quiero sacrificar al de esto. No. Perdimos. Hemos perdido. Oh, qué pena. Es hora de que mueras. Qué cabrón. ¿Y ahora qué? Se escucha un ruido. ¿Aún no estás muerto? Esto no es el purgatorio. Aunque puede que te lo parezca. Antes de que expires, tengo que pedirte un favor. Me gustaría tener un recuerdo. Te pruebo la carta de la muerte. Es bastante simple de momento, ¿verdad? Trabajemos juntos para solucionar esto. Para solucionar eso. Quiero que esto sea el recuerdo perfecto de ti. Hay aquí algunas cartas de tu medio cremazo. Podemos darle un buen uso. Por favor, elige una carta de la que sacar el coste. Un coste de dos de sangre de lobo. Y otra. Esta vez usaré su poder y salud los números. Y otra. Esta vez usaré su poder y salud los números. Es que da igual una que otra, ¿no? Esta. Tres de poder y dos de salud. Ahora elige una carta de la que extraeremos los sellos. No te he preguntado tu nombre. Os. Solo queda una última cuestión. El retrato. ¿En serio? ¿Estás listo? Sí. No hace falta que sonrías. Cabrón. ¿Me habrá hecho una foto? Allá vamos otra vez. Otro contendiente. Otro contendiente. Contendiente. Tal vez sea el momento. Tal vez entiendas los huesos. La ingenucia zarigüeya. Cuesta dos huesos. Obtiene un hueso cuando parece una de tus criaturas, por cualquier motivo. Por la muerte de tu criatura has sido una de tus cifras. 써me su vida. ¡Vamos otra vez! No hace falta que sonrías. No hace falta que sonrías. No hace falta que sonrías, no hace falta que sonrías. Por la muerte de tu criatura has sido bollas. obtenido un hueso. No perderás esto hasta que lo gastes o se termine la batalla. Podrás robar en el turno siguiente. De momento, apañatelas. No, no, no. No escucho lo que ha dicho. No, tío. Y la salihuella. No, no. 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 No funciona. No, no. Ahora. No, no. No, no. No, no. 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 El flaco coyote. ¿Qué esperabas? Por sólo cuatro huesos. El malvado crótalo. Una criatura frágil. Si logras esquivar sus monstruosos colmillos. Seis huesos. La cucaracha. Imposible de matar. Vuelve a tu mano cuando muere. Puedes volver a levantarte. ¿Sabes? Puedes volver a levantarte. Para que fluya la sangre. No soy un tirano. Puedes ponerte en pie cuando el mapa esté desenrollado. Así tengo tiempo para planificar tu próximo encuentro. Pero no toques mis posesiones. Ya, pero ¿qué quieres que...? Es que ¿qué quieres que vea, tío? ¿Este qué es? Tío. 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 Ah vale, esto va en el otro lado, yo, 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 yo quiero el cuchillo, yo, 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 yo quiero el cuchillo, venga va, vamos a... Quiero jugar, hombre, venga va, despliega, venga, vamos, es muy chulo este juego, está muy bien, este juego está muy chulo, una roca puede sacarte de un apuro, bueno, unas cuantas fechas, fichas de hueso para cuando lleguen las vacas placas, con un cerdito, elige una, elijo esta, cuando sangra, otorga tres de sangre, cuando sangra, otorga tres de sangre, se puede soportar los validos. Creo que debemos coger una, escojo esta, al sentirte bastante cargada, al sentirte bastante cargada con tres sujetos, seguiste adelante. Eres, eres, eres discista, normalmente, ni siquiera se preocupa por enseñar lo de los huesos. Vale, te daré un consejo, vi a una antigua víctima. Escribe, escribiendo, un código, en el reglamento. ¡Guau! No ha quedado, una antigua víctima, escribir un código en el reglamento. Dos, siete, tres. Vamos. ¿Si no? Sí. Vale. Vale, me toca, ¿no? Lobo, al niño. Vale. Cerigüeya no puedo poner, voy a romper los huesos y poner la cerigüeya, pero ¿para qué voy a poner la cerigüeya? Vale, y no puedo coger otro de estos. Vale. 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 No. Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah vale, es uno en pequeñito supongo Ok Vale, vale Vale, vamos a dejarlo aquí Vale, nos quedamos aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el próximo episodio Aquí, en Escripción Seguimos Chao Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio